Gracias por continuar con nosotros y entonces se va a engalanar nuestro estudio porque tenemos invitados especiales porque ya sabíamos y lo habíamos anticipado, este 24 de agosto va a arrancar nuevamente el Irupanapente en su versión 2018 la décimo quinta edición para lo cual le damos la bienvenida entonces al alcalde municipal de Irupana, señor Clemente buenas noches Buenas noches a todo el país, estamos acá como alcalde municipal a hacer la invitación para Irupanapente, gestión 2018, el 24, 25, 26 de agosto Coronel Jaime Cuevas, un gusto nuevamente, un placer tenerlo aquí en la casa Gracias hermano por invitarnos siempre y yo creo que eres parte de nosotros también Ha sido seguimiento bastantes años De a poco nos hemos hecho parte creo que no solamente nosotros sino todo el país porque se convierte en una de las actividades bandera dentro de los deportes adrenalina como es el Irupanapente que cumple 15 años, hace 15 años hablando no se veía la magnitud llegar de esta manera Si, si quien iba a pensar que habríamos de llegar a estas alturas en verdad Y a veces uno piensa va elaborando, comenzamos como amigos, va creciendo más gente, más gente Se van incorporando disciplinas, competencias y al final estamos arriba y seguimos creciendo Por eso tenemos un eslogan que decimos nuestro límite es el cielo O sea, seguimos subiendo, seguimos subiendo y este año con muchas otras novedades Porque tenemos la visita de delegaciones muy importantes del extranjero Pilotos que el año pasado vinieron, ahora están viniendo con más gente y de primer nivel O sea, se nos pinta algo muy lindo, algo muy lindo Douglas Cada vez está mejor y todo eso gracias al trabajo tesonero de autoridades Nosotros como comité organizador y el pueblo que prácticamente se ha adueñado del Irupanapente El Irupanapente y recibir en casa la principal autoridad de Irupana Sabemos, quienes conocemos por supuesto Irupana Que Churiaca va a estar en perfectas condiciones como siempre lo está Para recibir a gran cantidad de pilotos de parapente a nivel internacional Nacionales también que quieren estar presentes en esta edición, señor alcalde Sí, justamente nosotros como gobierno municipal Estamos con muchas ansias de recibir a todos los pilotos, medios de comunicación A los visitantes, turistas Irupana se encuentra a 150 kilómetros Para llegar a Irupana hay que ir al terminal de Minasa De ahí son cuatro horas de viaje allá Y en cuanto allá la hotelería, las pensiones, la gente Está muy ansiosa de llevar nuevamente el parapente Que lo llevamos ya en la sangre, ¿no? Porque todas las comunidades, la población Hay un gran movimiento en el parapente en los tres días Hemos visto que la iniciativa que se ha tomado Por ejemplo en Irupana De que no solamente ahora en el festival oficial Hay gente que puede saltar en otras ocasiones El gobierno municipal también ha ido impulsando este tipo de turismo comunitario La verdad, nosotros como gobierno municipal apoyamos con lo que es el camino El despeje, la pista Con ambulancias también por seguridad, médicos, enfermeras Y que se conozca Irupana al mundo Irupana es un lugar muy especial porque tiene un clima espectacular No es ni muy calor ni muy frío Y también como Irupana este año estamos llevando el nombre De un gran profesional dermatólogo, Fernando Cárdenas El cual realza pues lo que es Irupana Porque Irupana tiene grandes personajes Como Zabel Pavón, Agustín Aspiazo, don Fernando Cárdenas Y otros personajes que han hecho mucho por el país Jaime, se viste de gala Entonces hay que hacerle el trajecito El vestido de gala para esta edición Va a cumplir 15 años el Irupana Pente con los mejores pilotos Si bien hace algunos meses hablábamos de Marco Aruquipa Un representante nacional Consiguiendo títulos importantes en el Perú en Parapente Va a estar también presente acá Claro, Marco Aruquipa hizo un muy buen papel en el Perú Y es uno de los nuestros Prácticamente siempre estaba en los eventos También va a estar nuestro campeón nacional Germán Navia Que ha tenido un papel muy importante En la anterior gestión Y está también destacándose en Argentina En Chile, en Colombia, en Brasil Y creo que es uno de los mejores de Sudamérica Adicionalmente se viene el presidente De la Federación de Vuelo del Perú Y el presidente de la Federación de Vuelo de Chile De parapente Con pilotos de muy buen nivel Acróbatas de primera línea Tenemos gente de Argentina Gente de Brasil Algún colombiano también que ya confirmó O sea, nos vestimos de fiesta Con la calidad de gente que viene No pretendíamos ser muchos Pretendíamos ser hasta 30 Otra vez estamos cerca de 50 Entonces, para nosotros es una alegría Que haya tanta gente que quiera disfrutar con nosotros De nuestro cielo Disfrutamos de Irupano Disfrutamos de nuestro cielo Disfrutamos de las visitas que llegan al pueblo Y salen de Bolivia Diciendo y contando Lo bonito que es Irupana y el Irupanatén La gente se pregunta ¿Por qué tendrá, qué de especial tendrá el cielo irupaneño? Porque pilotos, como tú lo mencionabas, de Chile el año pasado Nuestro compañero Diego Áñez ha volado con un par de pilotos chilenos Que están fantaseados con el paisaje Pero sobre todo con la terma del cielo que tiene Irupana Exactamente Exactamente, en Irupana tenemos condiciones muy favorables Muy favorables en cuanto a condiciones de vuelo Y condiciones muy favorables para hacer el espectáculo, el festival Ya que estando en Churiaca, que es el lugar de aterrizaje Tú puedes ver los tres despegues Tenemos tres despegues De 260 metros, de 350 metros y el de 700 metros Entonces puedes ver los tres despegues Y observar absolutamente todo lo que está pasando Desde que despegan hasta que aterrizan Es una gran ventaja que tenemos en ese aspecto Para poder dar el show y deleitar a la gente que nos visita Aparte de las condiciones de vuelo que son favorables Y que disfrutan los pilotos Para que la gente sepa entonces el cronograma comienza el viernes 24 ¿Con qué categorías vamos a arrancar este 24? Las competencias comienzan el 24 pero nosotros lanzamos Hacemos la inauguración el 23 con una inauguración, con un desfile Van a desfilar las delegaciones con sus banderas, con sus representantes Y al 24 ya comenzamos con lo que es precisión en la mañana Y más o menos 11 y media, 12 ya estamos en cross En las dos categorías que siempre hacemos El día sábado ya nos lanzamos con el bonito concurso de disfraces Que es lo más llamativo que hay para el público presente El concurso de disfraces que vamos a tener como unos 12 pilotos biplaceros De primer nivel que van a brindar la máxima seguridad Y van a ir, hablando de los disfraces, me estoy saltando Hablando de los disfraces Van a deleitar con los disfraces todo lo que puede crear la persona El ingenio que puede dar para la vistosidad Y aparte los biplaceros que van a estar volando el viernes, el sábado, el domingo Es más, desde el miércoles van a estar volando Y el día domingo, el día domingo vamos a tener el show de acrobacia Sábado en la tarde, entrenamiento de acrobacia Y el día domingo el show Eso será unos 20 minutos pero de mucha, mucha adrenalina Algo realmente bonito, bonito Y para los que están pensando volar, recalcaré que hay pilotos de muy buen nivel Y bastantes biplaceros que van a estar presentes Para hacer que disfruten de lo que disfrutan las aves y nosotros Alcalde entonces, una vez más, hagamos la invitación Porque ya con todo lo que le vamos contando a la gente Que es apenas, probablemente un 10% de todo lo que se vive en Irupana De la comida, de las jaguitas, de todas las cosas que hay en el municipio ¿Qué mejor que usted pueda hacer la invitación a todo el país que está pendiente de ello entonces? En nombre del gobierno municipal, agradecer mucho a este gran canal Y hacer la invitación pues a todo el país A los medios de comunicación A los habitantes de La Paz, de Bolivia A que vengan Irupana Irupana les espera con los brazos abiertos Tenemos nuestra jaguita, nuestro chocolate, muy tradicional del hogar Tenemos un clima muy espectacular Y sobre todo el espectáculo de lo que es el parapente El parapente sinceramente es algo que realmente lleva mucho allá La gente con cariño Pues de civiles, a todos los que nos visitan Y por lo cual todos quedan cordialmente invitados Irupana se encuentra en la provincia de Yungas Del departamento de La Paz Muchísimas gracias, muchísimas gracias Jaime Nosotros de seguro vamos a estar entonces en la capital del parapente En nuestro país, en Churiaca, en Irupana Este viernes 24 Y ya transmitiendo por supuesto ¿Qué es lo que va ocurriendo? En el paso a paso de los representantes nacionales De los pilotos internacionales Y por supuesto de la gente que se va a dar cita A esta decimoquinta versión del Irupana Pente 2018 Volvemos al terminar la pausa por supuesto Ya nos ponemos nerviosos porque ya sabemos Que nos va a llegar también la hora de volar ¡Gracias!